Fue hace algunos años que se escuchó por primera vez el grito de las almas. Dicen que fue Bogotá, quien pudo ser en un puente, una grúa o una torre de la ciudad. El grito de las almas ha vuelto a ese lugar. Dicen que ahora suena más fuerte. Estremeciendo a la tierra, silenciando al viento como su lamento. 3, 2, 1, 8. 40 metros de altura. Dicen que es un abismo. Time to wake up in every nation. Go feel the vibration that takes me away. Me people stand up to fight desperation. As we're raising, raising, until the break of day. I will lift you up, we can't steer it up. Pretty love around, when this sun comes down. If I give it up, cause we're rising up. Life is gone. So hold on. I will lift you up, we can't steer it up. Pretty love around, when this sun comes down. People give it up, cause we're rising up. Life is gone. So hold on. 1, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 1, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 3, 2, 3 ¿Listo? Listo Vamos a hacer el backflip primera modalidad con nuestro bonche en el puente de la Circunvalara En nombre del Orgullo Nacional ¿Listones? Listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!